Un abrazo grande para Nathalie Shope. ¡Hola, Nathalie Shopee! ¡Hola, Nathalie Shopee! ¿Cómo andas? ¿Siempre hay una tan linda energía cuando uno viene acá? A veces, mirá que no soy. ¿Y eso que estoy yo? ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, mi amor. Hola, Nathalie Shopee. Hola, Shopee. ¿Cómo estás, mi amor? Como siempre. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Encantada, cariño. Estás guapo. Bueno, muchas gracias. El otro día estuve mirando a Oscar Martínez, hace una película que habla... ¿En español, gallego? Creo que en la segunda vida se llama así, una cosa así, un señor que tiene Alzheimer. Y vos sabés que al principio, como que te cuesta un poco digerir a Oscar Martínez hablándote así. Claro. Pero con los 10 minutos de película te parece muy natural. Está muy bien. Viste que hacen esas coproducciones. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Por eso, hombre. ¿En qué estás tú? Estoy en muchas cosas, cariño. Ahora, pasamos por parte. Eres tan guapo. Gracias. Pasamos por parte. Sí. Bueno, estoy presentando una obra que era una comedia espectacular que se llama La Última Virgen. Yo también, yo estaba en mi casa mirando los titulares, ¿no? Yo pensé en Andrés. La Última Virgen, así. Y apareció tu imagen. Santa Nati. Ahora, yo iba a llamar a Andrés. Le digo, Andrés, está pasando algo. Le iba a preguntar. Pero no. Ah, después me di cuenta que era la obra. Sí, sí, sí. Una comedia muy divertida, escrita por Marisa Barbosa. La dirige Virginia Ramos. Ahí estamos viendo... Virginia. Virginia Ramos, sí. Mirá, ¿viste ahí? Ahora en esa escena no estoy, pero... Perdón. Selvita Pérez. En esa, pará. Ahí estoy, mirá, ahí hago de asesora. Está bien. En esa escena no estás, pero hacés cuatro personajes. Hago cuatro personajes. Uno que estamos viendo, que estoy de vestido doradito y peluca rubiecita, que hago de asesora española. Ah. Que hace llorar a una de las vírgenes. Ah, pa. Sí. Le muestro cómo es la postura, cómo se camina, todo eso. Ah, bien. Pero es con mucho humor. Sí, sí, sí. Es muy gracioso. Me acompañan en escena, estamos viendo ahí Florencia Batagliese, María Eugenia Suárez, Selva Pérez. Estamos en el Teatro de la Candela. Selva es un show. No tiene freno, Selva. Te mando un beso que te amo, Selvita. Eso es, eso ya lo estrenaron, ¿no? Estrenamos el viernes pasado. Bien. Sí, sí, sí. ¿En dónde están? Estamos en el Teatro de la Candela y a pasitos de puta carreta. Divino el teatro, súper acogedor. Estás muy cerquita del público. Sí, sí, sí. Y la verdad que nos matamos de la risa porque la idea, o sea, la obra se centra en cuatro vírgenes, ¿no? En el comienzo que van desde los 30 a los 45 años de edad. Entonces explican por qué son vírgenes, cada una con su propia personalidad. Ahí me van a ver con bigotito, con lentes, o sea, algo muy diferente a lo que vengo haciendo en otras obras. Ah, pensé que era uniceja. Unicejo, claro. Sí, 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 por supuesto. Tipo fría. Con unos lentes grandes. La verdad que nos re divertimos. Hay una que hace de religiosa. Bueno, hay varios personajes. Genial, esta foto es genial. Ah, sí. No, no, no. Después en un momento de la obra, bueno, vamos cambiando de personaje. Vamos en un momento a la doctora, en otro momento a la psiquiatra. No quiero quemar todo. No, no es poliana. Yo en... Che, ¿qué inca original es de los sillones? Ah, ¿viste? Los mandamos a hacer, sí, así de... Son post. Están muy buenos, tienen hasta ropa interior puesta. Es un reestreno, ¿no? Es un reestreno, gracias por la corrección, Juanse. El año pasado se estrenó en el Teatro del Centro. Que lamentablemente se cerró. Sí, lamentablemente, yo lloré la última... La última vez que me presenté en el Teatro del Centro fue en una muestra de teatro, de taller de Virginia Ramos. Lloré, o sea, justo en la muestra tenía que hacer un personaje que lloraba y lloré de verdad. Y no podía después parar de llorar porque estuve hasta hace siete años que estuve en el Teatro del Centro y habla ahora y también fue horrible. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo creo que va... Ojalá, por favor. Para que el Teatro del Centro siga como debe ser. Sí, sí. ¿Cómo está el doctor Andrés Ojeda? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cada vez se mete más la política en tu casa. Viste, ¿no? Y además yo era cero política. No cero, menos 20 políticas. Viste, no me involucraba en realidad. Vos, esperá. Te hacía una pregunta muy futurista. A ver. Pero quizás... No voy a estar embarazada por ahora. No, no, no. Ya te tiró eso, pero así, mirá, ¿eh? Se ha descartado. No voy a cambiar de tema tan radicalmente. Igual te lo iba a preguntar más adelante. Pero no. Vos, ¿en algún momento pensás que dentro de unos años podés llegar a ser una primera dama? ¡Guau! ¡Guau! Natalia. No, no, no sé, Juli. Juli. Perdón, pues estoy ensayando. ¿Cómo? Estoy ensayando otra obra de teatro, se me mezclan los calos, entonces me explota la cabeza. Ahora podemos hablar de la otra obra. Entonces, no es por hacer chivo de la otra obra ahora, digo. Ahora es por lo que hacemos. No, por eso te dije otro nombre del director. ¿No se sobrevoló eso en casa? No, no, no. No, perdón, pero hay una carrera política de parte de Andrés que es muy interesante. Sí. Digo, ahora en estos momentos él es suplente... Primer suplente de Laura Raffo. Primer suplente de Laura Raffo. Sí, que está en representación del Partido Colorado. Seguramente, Andrés está arrancando una muy promisoria carrera política. ¡Guau! Pero, ¿lo ves como descabellado? O sea, yo he puesto todas las fichas por Andrés porque es un tipo que primero me conquistó por su inteligencia impresionante. ¿No? Y es un tipo muy preparado y él estuvo cinco años en la Junta Departamental como edil. Y él, a ver, es un tipo que labura, le pone pasión a todo lo que hace y realmente participó muy activamente en la Junta. Yo me acuerdo que recién nos conocíamos y me llevó al despacho de él. Y yo me quedé ahí, me dijo, ¿querés ir a...? Porque podía pasar adentro de la Junta, ¿no? Hay unos asientos más arriba que podés sentarte. Entonces, yo le dije, no, voy a esperar acá. Voy a quedar un ratito acá, después me fui para allá. Y al principio, bueno, me quedé ahí en el despacho y mientras leía los diarios, escuchaba, porque vos podés escuchar lo que está pasando en vivo, lo que está pasando en la Junta. Por supuesto. Entonces, era impresionante como él intervenía todo el tiempo. Yo decía, ¡pum! Que este tiempo, o sea, no lo para nadie. Y no es porque sea mi marido, sino que es impresionante todo el tiempo. A mí me vive sorprendiendo. Perdóname, pero me estaba imaginando una escena de que escuchás algo que no te gusta y entrás, ¡Andrés! ¿Qué dijiste, querido? Es una escena maravillosa para ver si... Ah, sí, sí, sí. Pero, a ver, no es nada descabellado. Estoy hablando... No, supongo que no. Estoy hablando... A ver, no me importa en qué lugar esté yo. A ver, no importa el lugar que esté. Estoy hablando de... Falta, ¿no? Una carrera. Sí, sí, sí. Tiene 36 años. Es un hombre muy joven. Sí. Pero bueno, no sé. Ya le pregunto, ¿te mudás para Anchorena o...? ¿A Suárez vas o te quedás en tu casa? No, yo me quedo en mi casa y me encanta la casa. Mirá que cinco añitos ahí en Suárez no viene más. Bien, ¿cuál es la otra obra que estás preparando? Estoy preparando otra que se llama De atrás para adelante, que la dirige Julio Giordano y vamos en la candela también a partir del 15 de marzo. Yo estoy copando la candela. ¿Estás azul? Sí, sí, ahora nomás. Porque aparte en esta... ¿Cuándo es 15 de marzo? 15 de marzo, sí. No, que aparte en esta es cuatro personajes más. O sea, debes tener un matete... En esta te hago hasta de la hermana trucha de Mujica. ¡No! No, ya, nada, vos. Hago de... Bueno, un personaje que para ganarse clientela porque lee las cenizas del porro, digamos. Entonces, es muy divertida. Tienen que ir a ver la última virgen, no se la pueden perder. Y sí, viene una de las vírgenes y yo en el momento estoy haciéndose otro personaje para ganar más clientas. Hago como que se entusiasman porque tengo el acento del Pepe. Mirá. Muy divertido, mi amor. Esta gurizada me tiene acá sentada. Es una cosa que divina los colores. ¿Qué querés que te diga, Luisito? Qué grande, me encanta. Bueno, ¿seguís con tu negocio? Sí, con Ringa Bell. Estamos en una hora bastante extenso. Un local precioso. Muchas gracias, Luis. Precioso. Muchas gracias. Sí, local de indumentaria de accesorios. Ahí en 26 de marzo y Pagola. Después más tarde me voy para ahí que lo atendemos con mi hermana. Como siempre digo, porque la verdad que para mí es un placer atenderlo en familia. Estamos chochas, la verdad. A ti un placer. Bueno, gracias. Los esperamos cuando quieran. ¿Todavía te acordás de lo que pasaba acá hace nueve años atrás? ¿Nueve años ya? Ay, estamos quedando bien. En mayo cumplimos nueve años. Tenés razón. En mayo, dos de mayo. ¿Te acordás cuando metí la pata aquella vez que estábamos? Gracias a Dios metí la pata. Ahí explotamos. Fuimos los que dimos la primicia. Sí, sí, sí. Señores, el aplauso grande. Déjate caer con las manos. Te quiebra de la separación. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Él tuvo la primicia y bueno, lo estaba contando al aire pero como enigmático y nadie en una número le dijo ay, ya sé quiénes son tal y tal. Claro, era un día que estaba Graciela Rodríguez invitada. Estábamos con una mesa grande y claro, yo ese día no había estado en la reunión de producción. Entonces, Luis dijo llegó una información a la producción que no la podemos revelar porque no está chequeada. Un mensaje creo que por Facebook llegó. Entonces dijo una pareja que se iba a casar no se va a casar. Y yo dije Zaira y Forlán me miró Luis como diciendo no, yo me llevé la boca la mano a la boca y dije de acá me echan. Fue muy corto mi pasaje por la televisión. Al contrario. Pero me dijo Luis eso fue un viernes y el sábado de madrugada a la una de la mañana o sea, posterior a la noticia sale Zaira Nara diciendo menos mal que no me casé por Twitter y una amiga me dijo que está en Argentina lo levantaron la metía de pata. ¿Te acordás que después si lo dijeron ustedes antes que ella? ¿Te acordás que después decíamos móvil duplex con Viviana todo el tiempo? Sí, con Liz Torti también. Yo me peleé con la doctora Rosenfeld después me amigué le mando un beso gigante ahora te quiere la adoro pero también y bueno qué historias qué historias señores el aplauso grande para Natalia y Joffe gracias Natalia los espero de verdad la última virgen los viernes 21 horas en el Teatro de la Candela está divertidísima la comedia hacemos varios personajes no se la pueden perder en serio digo muy bien sí señora y a reservar porque es una otra chica como dice la